Luego de ocho meses de estar cerrado para los visitantes, el Parque Nacional Chiripó está preparado para su reapertura este 30 de octubre y ya cuenta con cerca de 4,000 reservaciones realizadas mediante la plataforma web desde el 28 de septiembre cuando fue habilitada esta opción de compra. Estas reservaciones son por el sendero San Gerardo Crestones 1,448 para 3,354 personas, por el sendero San Jerónimo Sabana de los Leones estamos hablando de 155 reservas para 317 personas, sendero San Jerónimo Sabana de los Leones por un día 24 reservas para 66 personas y el sendero Herradura Cerro Urán son 78 reservas para 207 personas. Ronald Chan, director del área de conservación La Amistad Pacífico, explicó que el anuncio de la apertura ha tenido una gran acogida por parte del turista y que estas aproximadamente 4,000 personas estarán visitando el parque en la temporada alta, desde el 30 de octubre y hasta el 30 de abril de 2021. El sitio turístico mantuvo sus puertas cerradas por el vencimiento del contrato con el anterior consorcio que ofrecía los servicios no esenciales y la clausura de las áreas silvestres protegidas a raíz de la pandemia de COVID-19. Estamos muy motivados y muy contentos de la reapertura del Parque Nacional Chiripó que será este próximo viernes 30 de octubre. Realmente estamos muy contentos de recibir a nuestros turistas en un concepto de Chiripó Seguro, en un concepto de Chiripó donde estamos cumpliendo un aforo al 50% y donde estamos cumpliendo todos los protocolos del Ministerio de Salud y los protocolos establecidos para las áreas silvestres protegidas. Durante estos meses nos ha permitido desarrollar obras nuevas que nos van a permitir el distanciamiento social. Tenemos áreas de enfermería nuevas, el sector de lo que es la Plaza del Bicentenario que le va a permitir a nuestros turistas tener un distanciamiento social en sus burbujas. Así que estamos súper contentos, súper motivados de desarrollar esto. Vamos a tener servicios no esenciales para cada uno de nosotros, los cuales son hospedaje, alimentación, alquiler de equipo, tienda de la naturaleza y en este caso acarreo de materiales. Así que muchísimas gracias a todos los que nos han dado la oportunidad en este caso de reservar, que ya son casi 4 mil turistas los que están reservando con un horizonte a mayo del 2021. Durante ese plazo, el Área de Conservación La Amistad Pacífico trabajó en preparar las instalaciones del Parque Nacional Chiripó, estableciendo e implementando los protocolos sanitarios dictados por el Ministerio de Salud por COVID-19. En ese contexto, el sitio turístico recibirá a los primeros visitantes con las condiciones óptimas para el disfrute de los servicios ecosistémicos, cumpliendo con todas las medidas sanitarias, definiendo y adecuando áreas para el distanciamiento social, así como los sitios de desinfección y aislamiento. Precisamente, el Minade Sinac realizó una serie de mejoras en la infraestructura de base Crestones, cuyo objetivo era mejorar la experiencia de visitantes con una inversión de poco más de 600 millones de colones, que incluye una planta de tratamiento de aguas residuales del albergue base Crestones y el acondicionamiento de áreas para visitantes y funcionarios. De esta forma, las instalaciones cuentan con mejoras en el área de enfermería, dormitorios y bodega, así como la explanada del Bicentenario, un área de descanso con visita panorámica hacia los Crestones, Cerro Terbi y Cerro Pan de Azúcar, senderos, entre otras. Todas las visitas por los senderos de San Jerónimo y Heradura se implementan mediante los permisos de uso vigentes otorgados a la Asociación de Turismo ENA y la Asociación de Desarrollo Integral de Heradura de Rivas, respectivamente, y teniendo como condición obligatoria para todos los visitantes el requisito del guiado obligatorio mediante guías autorizados por estas asociaciones. También es importante indicar que estas visitas tienen días por semana específicos de ingreso, por lo que debe existir una coordinación de la visita con los permisionarios que prestan esos servicios a los siguientes contactos. Asociación de Turismo ENA sería a info.sanjeronimochiripo.com y los teléfonos 8374-3443 o 4406-4542 y la Asociación de Desarrollo Integral de Heradura al correo a diherradura.gmail.com y cturismoherradura.gmail.com Se hace un llamado a los visitantes en realizar estas giras desde un enfoque turismo responsable, respetando las burbujas sociales y todas las medidas sanitarias para evitar contagio por COVID-19, a fin de mantener en el tiempo y de forma continua la operación del Parque Nacional Chiripó y la reactivación económica de las comunidades vecinas. Si desea reservar y visitar esta área silvestre protegida, ingrese al sitio web del SINAC mediante el link serviciosenlinea.sinac.go.cr.